Pasaríamos ahora a la intervención de los grupos por Convergencia y Unión. Tiene la palabra la señora Rigao. Gracias, señora Inger Envist. Pues se comprende mucho mejor, la verdad, por parte nuestra, al menos por mi parte. Pues gracias también por la traducción. En primer lugar, disculpe el retraso. Bueno, usted nos acaba de hablar de tiempo y calidad y hemos hecho demostración del estilo mediterráneo de una manera exagerada con usted. Por lo tanto, disculparnos por el retraso. Después agradecerle, no solamente que haya aceptado la invitación para comparecer, que esto siempre es agradecer, sino que además no haya venido a hablarnos solamente de un tema, sino que haya hecho un esfuerzo que sería muy difícil por muchos de nosotros de analizar una propuesta de texto legal de un sistema educativo complejo, porque el sistema está definido básicamente por la ley estatal, pero hay unas posibilidades autonómicas para darle la mayor personalidad al sistema educativo en Cataluña, que sea un sistema educativo catalán. Al hacerlo, usted además, con su franqueza, se ha atrevido a correr un peligro, que es que mis compañeros puedan decirle, oiga, ¿cómo se atreve a decir esto o aquello? En cambio, su claridad, creo sinceramente, que tiene un valor muy alto para nosotros, porque ciertamente a veces uno necesita que desde fuera, sin prejuicios, sin información previa, solamente con la documentación que usted como experta en políticas educativas comparadas, al leer dice, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es este, ¿de qué hablan? ¿Hablan de la solución al problema? Yo quisiera también decirle que a lo mejor es difícil identificarlo, pero que sí, que el proyecto de ley tiene una vocación para dar mejores instrumentos a la dirección, aunque a usted le pueda parecer tímido, porque claro, venimos de un modelo único de dirección, no me puedo alargar, el sistema de evaluación, por primera vez nos estamos proponiendo pruebas periódicas, me parece muy interesante la reflexión de decir, hay que evitar que la entrada ya consagre la diferencia, entonces hay que ver si la educación infantil, los cursos previos a la primaria garantizan esa igualdad de oportunidades, ha dicho una frase que me ha encantado, porque además se entiende tanto, que es el derecho a entender lo que se dice del aula, en definitiva, el derecho al éxito escolar, pero no puedes tener éxito si no sabes, no dominas, no comprendes el que se está explicando, y de ahí viene tanta actitud y comportamiento difícil en los centros. Por lo tanto, esto me parece muy importante, el centrarse en el tema de la calidad de los profesores coincide, sepa que aquí hay una obsesión pisa, pero que a lo mejor después del debate oral no sabemos instrumentar bien la solución a la cuestión. En relación a la apuesta que usted nos defiende como un instrumento más la organización de centros diferenciados, claro, es verdad que los centros en Cataluña que tienen esa organización no responden a situaciones críticas de barrios, etc., y a lo mejor le han dado una connotación de otro tipo, más identificado en una sola institución y a un nivel social. En cambio, usted nos lo presenta con ejemplos de distintos países y de gran utilidad que coincide con alguna reflexión que yo he sido como maestra de escuelas de barrio, he podido vivir de barrio difícil, como en determinados ambientes, esto puede ser un instrumento más para la mejora. Por lo tanto, nosotros valoramos muchísimo su aportación para que esta ley no prohíba instrumentos que a lo mejor dentro de poco tiempo debamos o queramos experimentar en ambientes que lo puedan necesitar, que después de estudiar bien la situación comparada en distintos países podamos a lo mejor llegar a la conclusión que sería bueno aquí, en algunos aspectos. Si fuera esto, me gustaría que me comentara cómo entiende usted que esta organización no comporta una discriminación para el chico y la chica. ¿Se está incumpliendo un principio inconstitucional con la discriminación o no? Porque, en definitiva, a nosotros nos tiene que preocupar salvaguardar un principio constitucional de no discriminar por razón de sexo, independientemente de una cuestión organizativa que yo también comprendo que es metodológica y, por lo tanto, me gustaría que nos explicara cómo se puede conjugar esa apuesta con la defensa de la discriminación hombre-mujer. Gracias.